Fuimos armados para vivir En su palabra Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 Voy a comenzar leyendo el versículo 13 hasta el final Para terminar ese capítulo Pero no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás Que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús Por lo cual os decimos esto Por palabra del Señor Que nosotros, los que estemos vivos Y que permanezcamos hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Pues el Señor mismo descenderá del cielo Con voz de mando, con voz de alcángel Y con la trompeta de Dios Y los muertos en Cristo Se levantarán primero Entonces nosotros, los que estemos vivos Y que permanezcamos Nos seremos arrebatados juntamente con ellos En las nubes Al encuentro del Señor en el aire Y así estaremos con el Señor Siempre Por tanto Confortados unos a otros Con estas Palabras Padre, gracias te damos Porque tu palabra no solamente es revelación Es mensaje de consuelo No solamente es revelación de tu mente Tu carácter, tu voluntad, tu plan Pero es fortaleza para el alma Es paciencia para lo que esperamos Por tu segunda venida Es certidumbre para aquellos Que en algún momento Hemos albergado dudas Gracias te damos Por lo que encontramos hoy Te pedimos que en esta mañana Tú puedas hablar Por medio de tu espíritu A creyentes y a no creyentes A creyentes, a no creyentes Y a algunos que quizás Piensan que han creído Pero que hoy quizás Tú quieras revelarle Que ciertamente no habían creído De tal forma que ellos puedan tener Vida eterna y certeza En tus palabras Haz un trabajo en el predicador Dios Para que él no manche Debilite Fuerza Desvirtúe Cambie Altere Tu mensaje Sabe que nuestra carne Es capaz de hacer Cada una de esas cosas Hay mucho más Nuestras emociones Son capaces Nuestros temores Son capaces Pero tu espíritu Que mora En cada uno de nosotros Y que unge los labios Para la exposición De tu palabra Que inspiró Esa misma palabra Es A ti Dios Que yo pido Que por medio De ese espíritu Tú pueda guardar Lo que hoy hacer De predicar En Cristo Jesús Amén Amén Vida después de la muerte Ese es el tema Ese es el título De mi mensaje Y lo escogí Justamente Para hablar De este texto Que yo acabo de leer Porque en primera instancia Uno pudiera leer el texto Y quedarse impresionado Con la magnitud Del regreso de Cristo Y la manera Visible e impresionante Como va a ocurrir Pero cuando vuelves A leer el texto Y vuelves a leer el texto Puedes entender Que en este momento Esa venida de Cristo De la cual Pablo Va a hablar más en detalle En su segunda carta Es solamente El instrumento A través del cual Él está tratando De brindar esperanza A un grupo De tesalonicenses Que por alguna razón Estaban perturbados De manera que Primariamente Este no es un tema Aquí escatológico Aunque tiene Cosas del futuro Revelada Pero los creyentes Estaban preocupados Estaban preocupados Con que va a pasar Después de la muerte Que va a pasar Perdón Específicamente Con aquellos Que ya han partido De este mundo Y ese es el tema Principal Esa es la razón Por la que Pablo Comienza diciendo En el versículo 13 No queremos hermano Que ignoreis Acerca de los que duermen Para que no se entristezcáis Como los demás Que no tienen esperanza Esperanza Es la palabra clave Al principio del texto Y si tú notas Al final En el versículo 14 El apóstol Pablo Cierra diciendo Por tanto Conclusión Confortaos unos a otros Con estas palabras Esperanza al principio Confortaos al final Como dos portal libros Que contienen El resto De lo que Pablo Está tratando De decir A los creyentes Y en este caso En particular Hay algo Hay algo Que le está Molestando Preocupando Perturbando A una congregación Que hasta ahora Pablo todo lo que tenía Que decir Era bueno Acerca de ellos Como su fe Había resonado Por todas partes Como ellos habían Acatado la palabra De Dios Como lo que Verdaderamente Era Pero aparentemente Había algo Que ellos necesitaban Entender De una mejor Manera Y tiene que ver Con la vida Después de la muerte Eso es un tema Poco hablado Entre creyentes Y no creyentes Le decimos Con frecuencia La muerte Es lo único Que uno tiene Seguro Pero de seguro Que no queremos Hablar de eso Y las razones Pueden ser múltiples Yo creo que Si uno revisa El espectro De personas En la sociedad Va a encontrar Que realmente Hay un grupo De personas Que no tienen Ninguna esperanza En la vida Después de esta Y eso ha hecho Que en algunas naciones El número De eutanasia Siga subiendo Año tras año Porque no tienen Nada En que anclar Su esperanza Después de morir Este grupo No vive preocupado Por que va a pasar Cuando ellos mueran Sin embargo Hay otros Que si viven Preocupados Preocupados Pero entre aquellos Que No viven Preocupados Hay algunos Hay muchos De hecho la mayoría No son ateos Ellos creen Sobre todo Nuestro contexto Católico Ellos creen Que hay un Dios Ellos creen Que hay un infierno Muchos de ellos Ellos creen Que hay una eternidad Pero viven Confiados En que ellos De alguna forma Van a entrar A esa eternidad Con Dios No No tiene una relación Con Dios Pero tiene la confianza Que van a pasar La eternidad Con Dios Es como si alguien Se tirara De un avión Sin paracaída Y tiene la confianza De que él va a sobrevivir Cuando tú analizas Objetivamente La caída libre Tú entiendes Que no hay forma Que yo pueda Sobrevivir Esa caída Pero como que Estuviera despreocupado Y de esa misma forma Hay mucha gente Que ha sido informada En nuestro contexto Latinoamericano Por lo que llamaríamos Una cultura cristiana Y en su interior Cuando conversas Con ellos Hay una esperanza De esa vida Y hay una esperanza Incluso de que van a entrar A la vida eterna Y en presencia De Dios Pero en este lado De la gloria De la eternidad No están haciendo Absolutamente nada Para garantizar Hasta donde ellos puedan Conforme a lo que La palabra revela Su posible entrada Hay otro grupo Los ateos Que realmente Como ya decíamos Piensan en la eutanasia Ellos no creen Que hay tal cosa Que hay una vida Después de la muerte Los cristianos culturales Aquellos que crecemos Como ya dijimos En medio de una cultura Cristiana Tenemos cierta idea De estas cosas No cultivamos Esa relación Con Cristo No nos vive Preocupando La vida después Pero no nos gusta Hablar Del tema Porque en el fondo Yo sé Que yo no tengo Lo que se requiere Para enfrentar Al juez De la vida Al juez Del que habla La palabra Y luego están Los creyentes Verdaderos Estamos nosotros Que quizá Nos sentimos Un poco más Más cómodo Con el tema Pero aún así Hay una cierta Intranquilidad Cuando tú Hablas con muchos De ellos Y una parte De la intranquilidad La produce El temor A lo desconocido El temor A cómo voy a morir Si me va a doler Morir Otra parte De la intranquilidad Y de la tristeza Lo genera El hecho De que quizás Al hablar De la muerte Vienen a la mente Y recuerdos Nuestros seres queridos Que ya han partido O quizás Vienen a nosotros Ideas acerca De que voy a partir Y voy a dejar aquí Entonces a mi esposo O esposa O a mis hijos O a mis nietos O todavía no tengo nietos Y quisiera verlos Y toda esa Toda esa melancolía Frecuentemente Invade la mente El corazón La vida De Creyentes Y quizás Estas no fueran No eran las razones Que tenían A los A tesalonicenses Preocupados Por lo menos El texto No nos da Ninguna inclinación En esa dirección Pero lo cierto Es que cuando pensamos La vida después De la muerte Nosotros tenemos Todavía La mente Más puesta En esta tierra Que en el siglo Venidero Y justamente Eso es lo que Pablo está tratando De hacer Con los Tesalonicenses Y yo a través De estas palabras Ya inspiradas por Dios Con nosotros Y es como poner El dedo pulgar En la barbilla Y levantarla El rostro Hacia los cielos Y poder Enfocarnos Por un tiempo En lo que es Esa realidad De la cual Dios habla Con bastante Transparencia En su palabra Pero con bastante Esperanza Y de eso Quisiéramos nosotros Conversar En esta En esta mañana Y para ello Yo quiero Básicamente Hablar De dos Puntos Número uno La tristeza Inesperada De parte De los Tesalonicenses Y número dos La esperanza Productora De gozo De que habla La palabra Dos puntos La tristeza Inesperada De los Tesalonicenses Y dos La esperanza Esa productora De gozo De que habla Pablo Incluso En este Texto Evidentemente Los tesalonicenses Estaban Entristeciéndose Más allá De lo esperado Por la manera Como Pablo Inicia No quiero Que los Entristezcáis Como aquellos Que no tienen Esperanza Le embargaba Un sentimiento De dolor Y esa Ignorancia Acerca De estos Temas Porque Pablo Dice No quiero Que ignoreis Esa Ignorancia No les Permitía Manejar La muerte Y en particular La muerte De aquellos Seres queridos De aquellos Que ya habían Partido Y no sabemos Cómo Pablo Se enteró De que esta Era la situación En la que ellos Estaban Pero es posible Que Timoteo Al regresar Recuerda que Pablo Les envió a Timoteo Desde Atenas Pablo mientras tanto Se va a Corinto Y cuando Timoteo regresa De Tesalónica Ya no regresa A Atenas Sino que regresa A Corinto Y se encuentra Con Pablo Es posible Que cuando Timoteo Regresaba Regresó A A Corinto Que él le haya Manifestado a Pablo Su preocupación Con el estado Emocional De estos hermanos Referente A personas O seres queridos O hermanos En la fe Que ya habían Partido Y Pablo Entonces Comienza Un tema Nuevo En este capítulo Cuatro Con esta palabra Pero No queremos Hermanos Que ignoréis Acerca de los Que duermen Un eufemismo La palabra Dormir Es un eufemismo Un eufemismo Es una palabra Que sustituye A otra Simplemente Con la intención De hacerla sonar Un poco más digerible Quizás la palabra Pudiera sonar Un tanto vulgar O un tanto violenta O quizás Un poco hiriente Y de esa forma Entonces se usa Una palabra Para sustituirla Que pudiera Transmitir Un mejor sentido Y Pablo Habla De acerca De los que duermen Para que no Entristezcáis Y si conocen Algunas cosas Entonces no se van A entristecer Como lo hacen Los demás Que no tienen Esperanza Su tristeza Era fuera De proporción Hasta el punto Que lo estaba Perturbando Y Pablo Abusando Este eufemismo Trata de Consolarlo Pero lo consuela A través De una realidad Que ha sido Profetizada Que está Descrita en la palabra En diferentes maneras Y que pocos Muchas veces Meditan en ellas Y anclan Su esperanza En esas cosas Aquellos que durmieron Nosotros a veces Hablamos así A veces decimos El hermano fulano Partió a la otra vida Para decir Se murió El hermano fulano Se fue con el señor Que estamos diciendo Se murió Estamos transmitiendo Algo más que eso Cuando decimos Se fue con el señor Estamos tratando De decir Que creemos Que él estaba En Cristo Y murió En Cristo Esta congregación Estaba triste Y no está Claro La razón De la tristeza O sea Que es lo que Está causando Estas muertes Que los tiene Ahí en esa Condición Y ha habido Múltiples especulaciones Algunos opinan Que quizás Esta iglesia Había comenzado A pasar Por el martirio Sobre todo Cuando Pablo dice Que ellos estaban Pasando Las mismas dificultades Y persecución Que la iglesia De Judá Pero no hay Evidencia En el texto No hay Evidencia En la palabra No hay Evidencia Fuera del texto De que en este Momento La iglesia Tesalónica Estuviera experimentando El martirio Con tanta Frecuencia Como para que Ese fuera La razón Que lo tuviera Perturbado Otros Han opinado De que quizás Pablo nunca Les habló De este tema Y que de ahí La ignorancia Bueno Como no sabían Nada de este tema Lo único Que conocían Era lo que Ya habían Arrastrado Del judaísmo De aquello Que se habla En las calles Y que entonces Ahora al experimentar Después de haber Creído La muerte De seres queridos Como que ellos No entendían Y ahora Bueno El señor Si murió Por nosotros Y vuelve Pero estos Que murieron Que Quizás Esa era Una Una razón Otro grupo Piensa que Si que Pablo Le habló Probablemente Acerca de estos temas Porque Ese es un tema Vital Que sería raro Que Pablo Pasara varias semanas Allí Y que no abordara Un tema tan vital Como lo es La esperanza De vida eterna Pero que a pesar De que Pablo Le hubiese hablado De eso Que cuando llegó El momento Ellos no supieron Manejar Las pérdidas Y en ese sentido Nosotros como iglesia Tenemos esa experiencia También sabemos Que hay una vida eterna Tenemos la esperanza Puesta en Dios Pero cuando llega Al momento Hay un dolor Hay una tristeza Hay una congoja Por aquellos Que se van No pensando Que van a sufrir Sino Porque nos hacen Falta Todavía otros Piensan que Los tesalonicenses Quizás Más bien Estaban reaccionando A algo Que se conocía En la literatura Apocalíptica Judía De entonces La literatura judía Que hablaba De cosas futuras Donde se entendía Que a la venida Del Señor Solo le acompañarían Aquellos Que estuvieran Vivos Y que Los que estaban Muertos Pues no tendrían Parte En esa venida Del Señor Hay abundante Subir sus cuerpos Se va a quedar Como una alma Sin cuerpo Como planteaban Los filósofos griegos Que el alma Era inmortal Y que flotaba Y que No volvía a adquirir El cuerpo Que de hecho Era mejor Para el alma Estar libre Del cuerpo Que estar Aprisionada En ese cuerpo Pero independientemente De la razón Hay una cosa Que si está Claro Ellos estaban Tristes Acerca de los Que durmieron Estaban Perturbados Y no conocían Algo Pero a Pablo No les prohíbe Entristecerse Pablo está Consciente De que el Señor Jesús Ante la tumba De Lázaro Lloró De manera que Si Pablo Está Consciente De la tristeza Del Señor Ante la tumba De Lázaro No puede ser Que Pablo Está diciendo El cristiano Que ha creído Que verdaderamente Tiene fe No llora Aún más Cuando Pablo Le escribe A los tesalonicenses Y le habla De Pafrodito Que estuvo A punto de morir Escucha lo que Pablo Dice acerca de esto En 2.27 De los tesalonicenses Pues en verdad Estuvo enfermo A punto de morir Pero Dios Tuvo misericordia De él Y no solo de él Sino también De mí Para que yo no tuviera Tristeza Sobre tristeza Ahora Pablo Está admitiendo Que si Pafrodito Se hubiese muerto Él no simplemente Hubiese tenido tristeza Él iba a tener tristeza Sobre tristeza De tal forma Que hay una Hay una tristeza Humana Natural Que Pablo Reconoce en su propia Persona Cuando nosotros Perdemos a alguien Alguien que amamos Alguien que queremos Alguien que por este tiempo No vamos a Tener la oportunidad De volverle a hablar Y de tener conversaciones Con él O con ella Pero esta tristeza Necesita tener un límite Necesita tener Tiene que llegar Hasta un punto Porque de lo contrario Nos va a paralizar Y luego Se constituye Incluso en ocasiones En un mal testimonio Para aquellos Para aquellos Que no tienen A Cristo Que nos ven A nosotros Con Cristo Teniendo el mismo Grado de tristeza De congoja Que aquellos Que no le conocen Entonces parecería Como que Cristo No tiene Ningún efecto En nosotros Y Pablo entonces Comienza a introducir La idea De que No puedes Entristecerte De la misma manera Como aquellos Que no tienen esperanza Porque nosotros Si tenemos esperanza Y la esperanza Que tenemos No es como Alguna esperanza Que otros tienen Por ejemplo Una vez más Este es nuestro Contexto Latinoamericano Donde mayormente La población Es católica Romana La esperanza De muchos De los católicos Sobre todo Aquellos que saben Un poquito más De teología Católica Es llegar Al purgatorio Desde donde Entonces Fieles Pudieran Orar Y ser ellos Entonces Transferidos A la presencia De Dios Después de haber Purgado Sus peores pecados De hecho Esas fueron Las palabras Del Papa Juan Pablo II Cuando lo preguntaron Es si él pensaba Ir al cielo Y literalmente Yo recuerdo Las palabras Él dijo Si yo tengo Mucha esperanza Porque estoy seguro Que hay tantos Fieles católicos Que estarían Orando por mí Que sus oraciones Serían suficientes Para sacarme Del purgatorio Pero en primer lugar El purgatorio Es una falsa Porque la palabra De Dios No habla De tal lugar Y en segundo lugar No es mucha esperanza El que yo esté Esperando Valga la redundancia A entrar a un lugar Donde tengo que Sufrir primero Para purgar Cosa que aquí No me perdonaron Pablo dice Yo no quiero Que tú te entristezcas Como aquellos Que no tienen esperanza En el budismo No hay esperanza De próxima vida El budismo Es una religión Atea Entonces no te pueden Tristecer Como el budista En el hinduismo Que tú tienes Tú tienes la esperanza De reencarnar Miles o millones De veces Hasta que tu karma Se va purificando Y luego llega A ser supuestamente Tan puro Que tú te unes A Brahma Y tú desapareces Bueno eso no me da Mucha esperanza Sobre todo Cuando tú me enseñas Que es posible Que mi próxima vida Cuando yo reencarne Reencarne Como un animal En una escala Tan inferior de desarrollo Como una cucaracha Eso no me da esperanza Yo no me puedo Entristecer Como el hinduista En el islam ¿Quién sabe? Porque nadie Conoce la voluntad De Allah De manera que Cuando tú llegues allá Y te encuentres Con Allah Ahí es que tú Vas a ver Para donde tú vas Porque tú no tienes Idea antes de eso Allah se ha revelado Como Allah Como Dios Dicen ellos Pero la voluntad De Allah De como complacerlo Nadie la conoce Eso no me da esperanza Los mormones Los testigos de Jehová Su salvación es Por obras Entonces luego Yo tengo que esperar Cuando yo llegue al juicio A ver como que van a evaluar Mis obras A ver si mis buenas obras Me dan Para contrarrestar Mis malas obras Pero nunca dan Y el ateo Su única esperanza Es morir Para dejar de sufrir Yo creo que esa Debiera ser La religión De El movimiento Que se llama Pare de sufrir Morirte Para parar De sufrir Pero nosotros No somos así Pablo comienza A introducir Y dice Hermanos Yo conozco Algunos de esta gente Quizás No exactamente Los grupos Que yo describí Por diferentes razones Obvias Pero yo conozco Gente Del mundo griego Filósofos Que no tienen esperanza Que están confiando En una esperanza Tan etérea En una esperanza Que verdaderamente A la luz de la realidad No es ninguna esperanza Yo no quiero que te entristezca Como tal cosa Nosotros tenemos Una promesa En la que tú puedes Anclar tu vida En la que tú puedes Anclar tu futuro Y puedes Anclar tu futuro En el presente Donde tú puedes Tener certidumbre En el presente De lo que te ocurrirá En el futuro Si sigues Los lineamientos Revelados En la palabra Y de eso es que Pablo le está hablando A los creyentes Dimos la tristeza Entonces Inesperada De ustedes Alonicenses Yo quiero que En el resto Del tiempo Que nos queda Nosotros podamos Ver la esperanza Productora De gozo En el creyente Ambas experiencias En el mismo creyente La tristeza Inesperada Y la esperanza Productora De gozo Comenzando En el versículo 14 Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también Dios traerá Con él A los que Durmieron En Jesús Está hablando Justamente De esos Que le preocupaban Los que durmieron En Jesús La mejor evidencia De lo que a mí Me ocurrirá De acuerdo a lo que Pablo está diciendo Aquí Es lo que a Cristo Le ocurrió Dios traerá Con él A los que Durmieron En Jesús Esa última frase Es capital Es vital No dice No dice a los Que durmieron Simplemente Sino a los Que durmieron En Jesús A los que Estaban En un estado De salvación Cuando pasaron De esta vida A la próxima vida Aquellos que Habían entregado Su vida Al Señor Le habían recibido Como Señor Y Salvador Habían tenido El perdón De sus pecados Por medio De la sangre Derramada En la cruz Y ahora Cristo Ejercía Señorías Sobre ellos Aquellos que Murieron En Jesús Dios les traerá Con Jesús Cuando suene La trompeta Aquí hay un grupo Significativo De personas Yo tengo que hacer La pregunta ¿Estás En Jesús O fuera De él? No hay un estado Intermedio O estoy en él O estoy sin él Si estás En él ¿Cuál es La evidencia? ¿Cuál es La evidencia? Una simple Profesión De fe Un cambio De vida Radical Donde es Obvio Que Cristo Es mi Señor Una certidumbre Que el Espíritu Santo Da a tu espíritu No algo emocional Algo más allá De acuerdo Romanos 8 De que somos hijos ¿Cuál es tu Evidencia? Porque todo lo demás Que Pablo tiene que decir Acerca de esa esperanza Tiene que ver Con la condición De que yo muera En Jesús Y si morí En Jesús Tengo la certidumbre De que Dios Padre Me traerá Entonces Junto con Jesús Cuando Él regrese Es como si una cosa No pudiera darse Sin la otra La resurrección De Jesús Está íntimamente Relacionada A la resurrección Nuestra La resurrección De Jesús Pasó a ser El tema central De la iglesia Del primer siglo De hecho La iglesia Del primer siglo Se levanta Sobre la proclamación De la resurrección De Jesús Un Jesús En la cruz Solamente Sin resurrección No nos podía dar Absolutamente Nada Pablo elabora Ese argumento De manera clara En primera de Corintio 15 Cuando dice Si Jesús No resucitó Vosotros todavía Estáis en vuestros Pecados Y nosotros Seríamos los más Dignos de lástima Porque hubiésemos Creído en vano La iglesia Se levanta Justamente Porque había Una tumba vacía No había Un cuerpo Que se pudiera Encontrar Porque había Una promesa Que él cumplió Y la iglesia Entonces se levanta Sobre la predicación De una resurrección De alguien Que había conquistado La muerte Que había conquistado El pecado Y como ese era El eje central De la iglesia Pues llegó A aceptar La asociación Que aquellos Que morían Como cristianos Morían entonces Esperanzados En esa resurrección De Cristo Pablo siempre Estableció Una relación En diferentes direcciones Entre la resurrección De Cristo Y la nuestra Y te lo voy a demostrar O a mostrar En un momento Ahora en el texto Que tenemos por delante Mira otra vez La relación Y la dirección De la relación Porque si creemos Que Jesús murió Y resucitó Así también Dios traerá Con él A los que durmieron En Jesús Si creemos Que Jesús murió Y resucitó De esa misma manera Dios traerá con él A los que murieron En él Cuando Pablo Le escribe A los corintos En el capítulo 15 De su primera carta Pablo establece La misma relación Entre la resurrección De Cristo Y la nuestra Pero en otra dirección Escucha ahora Como Pablo lo hace Primera de Corintios 15 Versículo 12 Ahora bien Si se predica Que Cristo Ha resucitado De entre los muertos Como dicen Algunos entre vosotros Que no hay resurrección De muertos Escucha la relación Ahora Y si no hay Resurrección De muertos Entonces ni siquiera Cristo ha resucitado Si no hay Resurrección De muertos Pues Cristo tampoco Te das cuenta La asociación Indivisible Entre la resurrección De Cristo Y la resurrección De los que creen Si no hay Resurrección De muertos Pues entonces Ni siquiera Cristo ha resucitado Y si Cristo No ha resucitado Vana es nuestra Es entonces Nuestra predicación Y vana también Vuestra fe Aún más Somos hallados Testigos falsos De Dios Porque hemos testificado Contra Dios Que Él resucitó A Cristo A quien no resucitó Si en verdad Los muertos No resucitan Pues si los muertos No resucitan Entonces ni siquiera Cristo ha resucitado Y si Cristo No ha resucitado Vuestra fe es falsa Todavía estáis En vuestros pecados Entonces también Los que han dormido En Cristo Han perecido Los que han dormido La preocupación De los tesalonicenses Y que le pasó A los que durmieron Entonces si Cristo No resucitó También los que han dormido En Cristo Han perecido Si hemos esperado Si hemos esperado En Cristo Para esta vida Solamente Somos de todos Los hombres Los más dignos De las Pablo establece El mismo argumento En dos direcciones En una dirección Para los tesalonicenses Y en otra dirección Para los corintos Escucha como Él lo hace Para los tesalonicenses Versículo 14 Si creemos Que Jesús Murió Y resucitó Comienza con Cristo Si creemos Que Jesús Murió Y resucitó Así también Dios Traerá con él A los que durmieron En Jesús Pero cuando Le escribe A los corintos Él hace el argumento Al revés Comienza con nosotros Si no hay Resurrección De muerto Entonces ni siquiera Cristo Ha resucitado Te das cuenta Lo Lo unido Indivisible De estas dos Realidades Si Cristo Resucitó Comenzando con Cristo Nosotros Resucitaremos Ahora comenzamos Con nosotros Si nosotros No resucitamos Pues tampoco Cristo resucitó Wow Te das cuenta De la certeza De esto que Pablo Está tratando De enseñarse Su resurrección Es la esperanza De la nuestra Es la certidumbre De la nuestra Si morimos En Cristo Porque justamente Él muere Para conquistar El pecado Y muere Para conquistar La muerte Para que cosa Para conquistar El pecado Mío Y para conquistar La muerte Mía De otra forma Su muerte No tendría Ningún sentido Se hubiese quedado En gloria En el primer lugar Y el mismo Dios entonces Que levantó A Cristo De entre los muertos Es el Dios Que ha de levantar A los muertos En Jesús Cuando suene La trompeta De lo cual Ya él dio evidencia Porque Cristo A su paso Por la tierra Resucitó A varias personas Incluyendo A el famoso Lázaro Hermano De Marta Y María Es como Dándonos Evidencias De antemano Esto No es simplemente Una promesa En el aire Esto es una Certidumbre Y eso que prometo Estoy dando Un avance Como en las Películas De lo que Pudiera ser Y nos dio Más avance Que El día Que Cristo Murió Y el velo Se rasgó ¿Recuerda Lo que el texto De Mateo Dice Mateo 27 Versículo 50 En adelante Entonces Jesús Clamando Otra vez A gran voz Exhaló El espíritu Y aquí El velo Del templo Se rasgó En dos De arriba Abajo Y la tierra Tembló Y las rocas Se partieron Y los sepulcros Se abrieron Y los cuerpos De muchos santos Que habían dormido Resucitaron Y salieron De los sepulcros Después de la Resurrección De Jesús Entraron En la santa ciudad Y se aparecieron A muchos Cuando Cristo Murió Y en su muerte Ya había un anuncio De conquista De la muerte Había que esperar Hasta el domingo Pero ya había Una evidencia De la conquista Del pecado Como evidencia Como pago inicial Como dirían en inglés Como down payment Para mi esperanza Los sepulcros Se abrieron Las rocas Se partieron Y estos Santos Que habían dormido Tanto implica Gente que ya Habían creído En Jesús Se levantaron Y el domingo De resurrección Después que Cristo Resucitó Fueron y se aparecieron A sus familiares Te imaginas El espanto De aquel Que hubiese enterrado A su padre A su hermano Diez años atrás Cinco años atrás Un año atrás Y que ahora De repente Quizá un año atrás Seis meses atrás Dada la longitud Del ministerio de Cristo Y que de repente Se aparezca en tu casa El domingo Yo creo que ahora Habría que enterrar Al otro Que se murió Del espanto La esperanza Productora de gozo Del creyente Es la O la resurrección De Cristo Déjame decirlo De esta manera Mejor La resurrección De Cristo Es la primera Razón De la esperanza Productora de gozo La primera La primera razón La segunda razón De esa esperanza Está en el versículo 15 Por lo cual Los decimos que Por la palabra Del Señor Que nosotros Lo que estemos vivos Y que permanezcamos Hasta la venida Del Señor No precederemos A los que durmieron Aquí hay una frase Clave Por lo cual Los decimos esto Por la palabra Del Señor Yo no me lo estoy Inventando Esto no es algo Que yo lo inferí Esto no es algo Que yo deduje De alguna manera En algún momento El Señor Habló de esto Nos habló No sé si al grupo De los apóstoles Si a Pablo solo Si a Pablo y a Silia Timoteo que plantaron La iglesia tesalonicense Pero lo que yo Le estoy diciendo Es por palabra Del Señor Esto es una frase Equivalente a las palabras O a las frases De los profetas En el antiguo testamento Cuando decían Así dice el Señor Pablo no se lo ha inventado Y ciertamente Toda esta palabra Es palabra de Dios Por eso es que nosotros Le llamamos Como le llamamos Ha sido inspirada Por Dios Ha salido de Dios Él la ha exhalado Y de ahí entonces Su inerrancia Es inerrante Es infalible No contiene error Justamente porque La fuente Es infalible Y él nos ha entregado Esta palabra Y no hay ninguna Otra autoridad Superior Por encima de él Que pueda negar Aquello que Dios Afirma De manera que Todo lo que aquí Se dice Nosotros debiéramos Tomarlo De manera Autoritativa Cuando la Biblia Habla Dios habla Cuando la Biblia Habla Dios habla Decía Martín Lutero Y como decía Recientemente Moller En una de sus Comparecencias Decía Si tú quieres oír A Dios hablando Lee la Biblia Si tú quieres oírlo Audiblemente Léela en voz alta Y es esa esperanza En la palabra De Dios Que nos va A anclar Pero si yo no leo La Biblia De esa manera Yo creo que muchas veces El cristiano lee la Biblia Como el que lee Un buen periódico Confiable Porque es un periódico En el que tú puedes Creer Periódico serio Que es Tú crees la noticia Pero al final Es palabra de hombre Yo creo que muchas veces El cristiano lee su Biblia Como algo parecido Como que él la lee Él cree que es confiable Porque se dice Que es la palabra de Dios Pero al final El peso que él le da Es como palabra de hombre Y Pablo entonces Quizás por eso Porque de otra manera No tendría necesidad De enfatizar Por lo cual decimos esto Por la palabra del Señor Todo lo demás Es por la palabra del Señor También Pero de manera específica Es como diciendo Yo no lo deduje Yo no inferí Dios mismo Jesús mismo Me enseñó esto ¿Qué fue lo que te enseñó Pablo? Que lo que estemos vivos Y que permanezcamos Hasta la venida del Señor No precederemos A los que Durmieron Créelo Esta palabra es infalible Es inerrante Dios habló Y entonces Pablo Les deja ver No solamente ¿Qué cosa va a ocurrir? El orden Comienza a Desempacar El orden De alguna de las cosas Que van a ocurrir Y dice nosotros Los que estemos vivos Con esto Pablo no estaba diciendo Que él iba a estar vivo Tenía la esperanza De estar vivo No Muchas veces yo me incluyo En lo que estoy diciendo Y decimos nosotros Los cristianos Los que estemos vivos Aquel grupo de nosotros Que estemos vivos No vamos a preceder No vamos a preceder La El levantamiento La La resurrección De aquellos Que ya Nos precedieron Y que habían Muerto Los que Permanezcamos Hasta la venida del Señor No precederemos A los que Durmieron Hay algo Que va a ocurrir Todavía no sabemos Que lo leímos Hace un rato Pero si hubiésemos Llegado hasta ahí Todavía no sabemos Que es lo que Pablo Está diciendo Ok Pablo Hay algo que va a ocurrir Ese algo Le va a ocurrir A los que ya durmieron Y nos va a ocurrir A nosotros Y eso que va a ocurrir Aparentemente A nosotros No va a ocurrir Después que le ocurra A ellos Eso es lo que le está diciendo Que no precederemos A los que durmieron Recuerda La primera razón De la esperanza Productora de gozo Es la resurrección De Cristo La segunda razón De esa esperanza Es que es Una enseñanza Que Jesús Mismo dio Por palabra del Señor Jesús mismo Dio a Pablo La tercera razón Cristo prometió Regresar de manera Personal Versículo 16 Pues el Señor mismo Descenderá del cielo Nota el énfasis Mismo No dice porque el Señor No el Señor mismo Personalmente Descenderá del cielo Una Con voz de mando Con voz de arcángel Y con la trompeta De Dios Y los muertos En Cristo Ahí está la frase Otra vez Y los muertos En Cristo Se levantarán Primero Ahora yo Comienzo a entender Mejor A qué era Que Pablo Se estaba refiriendo En el versículo Anterior Nosotros no Precederemos A los que durmieron ¿Por qué Pablo? Porque cuando el Señor Descienda Y él Hable Con voz de mando Con voz de arcángel Con trompeta De Dios Y comienza El orden De la resurrección Los que durmieron En Cristo Se levantarán Primero Esto es un lenguaje Un tanto Poético La pregunta Es si la trompeta Realmente va a ser Una trompeta O si es un símbolo De algo que va a sonar Si estas tres cosas Representan Tres sonidos diferentes La voz de Dios Voz de mando Voz de arcángel Sonido de trompeta Son tres sonidos distintos O en esencia Se está refiriendo A ese sonar Que inaugura La venida de Cristo Y que tendrá Voz de mando Que vendrá Acompañada De sus ángeles Como otros textos Llegan O anuncian Y que tendrá Una especie Simbólica Una identificación Simbólica Con la trompeta En la antigüedad La trompeta No era tanto Un instrumento musical Era un instrumento De anuncio El comienzo De la oración En el templo El comienzo Del día Del calendario Oficial Del pueblo El comienzo De la inauguración La entrada De un rey A una ciudad O la llegada De un rey O para iniciar Un funeral De manera que Aquí hay una similitud Con la manera Como los reyes Eran recibidos Y habrá entonces Una Un señor El señor Que descenderá Con voz De mando Y cuando eso ocurra Los que hayan muerto En Cristo Resucitarán Primero Eso que yo acabo De leer Es consistente Con lo que leemos En los evangelios Cuando el señor Se para delante De la tumba De Lázaro Dice Lázaro Sal fuera Lázaro Respondió A la voz De mando Del señor Si o no Cristo enseñó Que cuando Él regresara Él Con su propia Voz Llamaría A los muertos Escúchalo En Juan 5 25 al 29 En verdad En verdad Os digo Que viene la hora Y ahora es Cuando los muertos Oirán la voz Del hijo de Dios Y los que oigan Vivirán Porque así como El padre Tiene vida En sí mismo Así también Le dio al hijo Al tener vida En sí mismo Y le dio autoridad Para ejecutar juicio Porque es el hijo Del hombre Escucha No os admiréis De esto Porque viene la hora En que todos Los que están En los sepulcros Oirán su voz Escuchaste Todos los que están En los sepulcros Oirán su voz Y saldrán Los que hicieron Lo bueno A resurrección De vida Y los que practicaron Lo malo A resurrección De juicio Los sepulcros Vomitarán Los cadáveres Para los creyentes Su alma Se unirá A su cuerpo Y pasarán A resurrección De vida Y ahora nosotros Podemos decir En ese momento Con el apóstol Pablo Devorada Ha sido La muerte En victoria ¿Dónde está Oh muerte Tu victoria ¿Dónde Oh sepulcro Tu aguijón ¿Dónde está Sepulcro? Los mares Entregarán Sus muertos Dice la palabra De Dios ¿Lo crees? No es palabra De hombres Es palabra De Dios Es promesa De Dios La resurrección Del cuerpo Para unirse Con el alma Ese es el momento Final de la glorificación Cuando yo muero Mi alma Pasa a la presencia De Dios Todavía no estoy Completamente glorificado Mi cuerpo Yace todavía Sin glorificación Primera razón De la esperanza Productora de gozo La resurrección De Cristo Segunda razón De la esperanza Aparece en el versículo 15 ¿Qué es? Que Dios mismo El Señor mismo Habló de esto La tercera razón Es que Cristo Prometió Regresar De manera Personal La cuarta razón Versículo 17 Comenzando al final Del 16 Los muertos En Cristo Se levantarán Primero Y ahora La cuarta razón De la esperanza Entonces nosotros Lo que estemos vivos Y que permanezcamos Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Al encuentro Del Señor En el aire Y ahí estaremos Con el Señor Siempre Te vas a juntar Con tus seres queridos Que murieron En el Señor Lo vas a ver Nuevamente Porque ellos Van a ser levantados Primero Y luego nosotros Los que quedemos vivos Nos levantaremos Seremos arrebatados Para juntarnos Con ellos Te imaginas Día de gran jubilo Día de glorioso De regocijo Donde Vas a ver Otra vez A aquella persona Que había dejado ver A tu amigo De la IV Que había dejado ver A tu hermano De otra iglesia Que había dejado ver A tu ser querido Que había dejado ver De quizás Parte de tu familia Y lo verás Junto al Señor Verás al Señor Cara a cara Si eso no es motivo De gozo Nada en esta tierra Va a producir gozo En tu vida No os entristezcáis Como los que no tienen Esperanza Nosotros tenemos Una esperanza Una esperanza Viva Ahora escucha No es simplemente Que nos vamos a juntar Con nuestros seres Queridos Y lo veremos Otra vez Hay una quinta razón De nuestra esperanza Escucha Estaremos Con el Señor Por siempre Mi unión Con el Señor No es temporal No es casual No es momentánea No es Del encuentro En las nubes Y se terminó Porque ya le están Santo Que yo jamás Lo volveré a ver Estaremos con el Por toda la eternidad Eso es una enorme Esperanza Y eso es un enorme Gozo hermanos El Señor prometió Que el vuelve El vuelve El Señor prometió Que el descenderá El descenderá El Señor prometió Que el dará Voz de mando El dará La voz de mando El Señor prometió Que los sepulcros Se abrirán Y los sepulcros Entregarán A sus muertos Así ha de ocurrir Y por qué ha de ocurrir Porque el Señor Nuestro Dios Así lo dijo Detrás de cada Promesa de Dios Está la integridad De su ser Si una sola Palabra Fallara Dios dejaría De ser íntegro Y si Dios Deja de ser íntegro Dios dejó De ser Dios ¿Cuál es la posibilidad De que Dios Deje de ser Dios? Cero Tú puedes confiar En la promesa De resurrección Dado todo eso Ahora tú entiendes Las palabras finales De Pablo Versículo 18 Por tanto Es la conclusión Confortados unos a otros Con estas palabras ¿Con cuáles palabras? Con todo lo que acabamos De hablar Con la esperanza De que el Señor Descenderá De que los que han dormido En Cristo Se levantarán De que nosotros También nos levantaremos Y nos juntaremos Juntos con ellos Si es literalmente En las nubes Que nosotros vemos Ahí afuera O si las nubes Son representativas De la gloria de Dios Con la cual Él viene No sabemos Pero lo que sí sabemos Que nos vamos a juntar Y que va a haber algo Que se llama nube Que representa algo Ya sea su gloria O nubes reales De los cielos Por tanto Confortados unos Con otros Con estas palabras Pues el Señor Mismo Descenderá del cielo Con voz de mando Con voz de arcángel Con la trompeta De Dios Y los muertos En Cristo Se levantarán Primero Entonces nosotros Los que estemos vivos Y que permanezcamos Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Al encuentro Del Señor En el aire Y ahí estaremos En el Señor Por siempre Y su pueblo dice Amén Amén Bendiciones Que Dios bendiga A su pueblo En la esperanza De vida eterna De la resurrección De los muertos Que será tan cierta Como que Cristo Vino la primera vez No te entristezca Como aquellos Que no tienen esperanza Nosotros tenemos Una esperanza De vida eterna Una esperanza Viva Una esperanza En el Señor En aquel Que conquistó La muerte Que conquistó El pecado Que se levantó De entre los muertos Y que proclamó Yo soy El alfa Y la omega El principio Y el fin El que cree en mí Tendrá Vida eterna Y aunque muera No perecerá Jamás Jamás Esta es una producción Que llega hasta ustedes Gracias a los aportes De individuos Y empresas Comprometidos Con la defensa De la fe Para más información Preguntas y comentarios Visite nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org En esta página En esta página encontrará Información sobre la producción De este y otros recursos Que ponemos a su disposición Como también las formas En la que usted puede contribuir Con la producción De programas como estos Les invitamos nuevamente A visitar nuestra página De internet www.integridadysabiduría.org Será hasta la próxima Cuando nos reencontremos En su palabra Fuimos llamados Para vivir En su palabra En su palabra ? Marina